Hola, buenas noches. Ya vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a esperar que los demás se sigan conectando. Álvaro, mucho gusto. Diego, igual. Hola, mucho gusto. Vamos a esperar un ratito, ¿ok? Con gusto, teacher. Con gusto. Hola, buenas noches, teacher. Hola, buenas noches. Buenas noches. Just give me some seconds. Alvaro, hola. Bienvenido a la clase. Gracias, teacher. Otra vez, nuevamente nos encontramos. Ah, pues sí, me parece conocida la teacher, dije yo. ¿Será? Bien, será, será, será. Sí es. Al final sí es. Vamos a ver los demás si nos conocemos. Ok, teacher. Aquí estamos listos. Vamos a esperar unos segundos en lo que se conectan los demás. Ok. La cosa me queda un poco floja. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, hola. Por aquí estoy. Es que andaba buscando. Teacher, my front camera doesn't work. Don't worry about it, ¿ok? It's ok. Thank you, teacher. You're welcome. Hello. Good evening. Hello, Diana. Good evening. ¿Me puede escuchar correctamente? Perfectamente. Ok. No sé si voy a poder activar mi cámara porque estoy en mi hora de lunch y estoy en el basement. No sé si se va a ver un poco oscuro. Está bien, no se preocupen. No hay problema, ¿ok? Ok, yo entiendo, pues, que, bueno, antes que nada, me voy a prestar y a esperar a que se conecte la mayoría para dar una generalidad. Y vamos a hablar de eso, ¿ok? Ok. No sé cómo se queda más, ¿cómo se? ¿Se está bien? No sé cómo se queda. No sé cuántos están más o menos. Quiero ver. Somos 25. 23 aproximadamente. Vamos a esperar unos cinco minutos más. O además, lo voy a volver a repetir al final. Bueno, en Spanish. Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Ana, Ana Díaz. Voy a ser su facilitador en este curso. Prácticamente es un mes, ¿verdad? Antes que nada, gracias por estar conectados a tiempo. Con respecto a lo de encender o apagar la cámara. Yo sé que me imagino que algunos me lo han dicho porque se molestan, ¿verdad? Y les dicen. Mire, yo entiendo, pues, que de repente a veces uno se siente como que tal vez no estén ahí, ¿verdad? Si tienen apagada la cámara, pero honestamente yo entiendo porque ustedes todos vienen de su trabajo, ¿verdad? Incluso algunos no han ni cenado. Y yo eso lo entiendo. A la perfección, de repente, algunos van a recibir la clase desde la cama. ¿Sí? Y se ha dado, pues. ¿Y qué es malo eso? No. Siempre y cuando usted ponga el empeño, pues, y le eche ganas a la clase y al aprendizaje. Yo no tengo problema en eso. Conmigo no se preocupe en eso, pues, yo no lo voy a regañar. Sí que de repente yo les pido participación, ¿verdad? A veces me ha pasado de que les he pedido que participen, ¿verdad? Y en ninguna de las clases ha participado porque tal vez solo se conecta y se va a hacer algo, ¿verdad? Y así es todas las clases. Eso sí es diferente, pues, pero aún así entiendo. O sea, entiendo, pues, que cada quien tiene sus diferentes dificultades, pues, y compromisos. Así que con cuestiones de la cámara conmigo no se preocupe, ¿verdad? A mí me encanta verlos, claro que sí. Sí, pero si en dado caso, algunos están desde su trabajo, están cenando ahorita porque acaban de llegar a su casa. Pues, se entiende, pues, o sea, venimos del trabajo, un día pesado. Pero más si trabajan usando la computadora, pues, o sea, se entiende, pues, entonces no se preocupe conmigo respecto a eso. Sí, me encanta que participen. Lo otro es recordarle, ¿verdad? Trabajar siempre la plataforma. Le voy a hacer una pregunta, ya creo que ya están todos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quieren que trabajemos a la plataforma o la trabajan ustedes? O sea, eso no significa que solo vamos a ver plataforma. No, no es así. Porque si no, ¿de qué sirve el facilitador si solo eso se va a hacer, verdad? No, sino que, digamos, dar un tiempo prudencial de unos 10, 15 minutos por clase, dependiendo, ¿verdad? O incluso una, dos, dos veces por semana y hacerlo por más tiempo, trabajarla. Ustedes definen, ustedes mandan, ustedes mandan y ustedes me dicen, ¿ok? Hola, síganme. Mi opinión, ¿verdad? No sé, para los demás compañeros. Claro. Sentiría yo que trabajando la plataforma fuera de la hora clase sería un poco mejor porque así la entendería más. En cambio, sentiría yo que estando dentro de la clase, trabajando, valga la redundancia, trabajando la plataforma dentro de la clase, sentiría yo que muchos sabrían la respuesta, pero otros no, y se les facilitaría más saber, la verdad. No, no pondrían un poco de empeño en ese sentido a poder quemar un poquito las neuronas y encontrar a ellos mismos la respuesta. Es mi opinión, teacher. Sí, espero no ofender a nadie. No, 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 claro que no. Gracias, Vladimir. Fíjense que respecto a eso, igual ustedes se van a dar cuenta que en cuestiones de contenido, a mí me gusta desarrollar la clase. Ya Álvaro, quiero ver, Álvaro creo que nada más he estado con Álvaro de aquí anteriormente. Tal vez no, no sé los demás porque no tienen cámara encendida, pero este, a mí me gusta desarrollar el tema, los temas. Y recuerda que un tema bien difícilmente, hay temas que ni siquiera se terminan en una sola clase, solo es una hora. Entonces, trabajaríamos la plataforma atrasado, ¿sí me entiende? De repente es tal vez un reinforcement, un refuerzo de la plataforma, porque bien difícilmente ir al ritmo que trabajan la plataforma, porque me imagino que en esta semana ya les van a pedir que tengan ciertos módulos terminados, pero entonces así como que van corriendo, ¿verdad? Y lo otro, pues, se van a dar cuenta también de que además de la plataforma, las actividades que vamos a hacer dentro de las clases les van a servir para participar. O sea, todos vamos a participar, vamos a hacer listening, dictados, escrito, ¿sí? Y speaking para hacer el refuerzo de las cuatro skills, que es el listening, reading, speaking and writing, que es lo importante, ¿verdad? Así que sí, por eso no se preocupe si de repente es así como que le damos copia en la plataforma, ¿verdad? Pero siempre tiene que hacer su trabajo dentro de la clase. Y voy a tratar de no dejar, ¿hola? Sí, este, fíjese de que yo estuve el mes de diciembre, sí, noviembre y diciembre en la modalidad de dos horas. Este, y con el teacher, no sé, ¿verdad? Bueno, era de lunes a viernes, pero hacíamos un repaso de la plataforma los miércoles y los viernes. No sé si usted puede también, no sé, ¿verdad? Agarrar, digamos, como la misma modalidad. Bueno, a mí, a mí me pareció. No, la verdad que está muy bueno. Solamente que en ese caso, acuérdese que ya, imagínese, son 10 horas semanales, ¿va? A cuatro horas, entonces sí, quizás, tal vez no tomar tanto tiempo porque ya, digamos, para ver más a fondo cada tema, ¿verdad? Entonces, quizás sería poner dos días, tal vez, pero quizás tal vez la mitad de la clase, nada más, ¿verdad? Por cuestiones de que es menos tiempo. Ahí sí, sí podemos hacerlo, claro que sí. Sí, yo estoy abierta a cualquier opinión, no se preocupen. Vamos a ver quién más levantó la manita. Hola. No sé si con usted casi hacíamos la misma metodología que, digamos, tipo jueves, le damos un repasito a la plataforma. No sé si con usted, no, ¿verdad? Sí, lo hicimos al final, claro que sí. Claro que sí. Así podemos hacer. Vamos a ver, dice, quiero ver, Vladimir ya participó. Mario. Sí, con respecto también a eso, lo de la plataforma, sí comparto también ahí la opinión y también comparto ahí también su punto de vista. Como en ese caso, solo tenemos la mitad del tiempo, no es un módulo que dura dos horas. Consideraría yo que colocar, digamos, unos 15, 20 minutos en la plataforma dos veces por semana, sí sería una opción bastante viable para ver aspectos de que podríamos de pronto compartir para poder subir los módulos a tiempo. Y también quizás un comentario extra. En mi caso, sí, yo había escogido la modalidad de 9 a 10, pero no se habilitó en sí ese horario. Y a mí sí se me va a dificultar bastante estar conectándome todos los días. Pues posiblemente pueda conectarme dos veces por semana como máximo. Así que eso es lo que quería hacer, esa observación. Sin embargo, las veces que me conecta y si se trabaja la plataforma, pues ahí voy a estar pendiente. Si no, me explicaron que también las clases se suben y así voy a estar más o menos pendiente. Exacto. Así como se me trajeron todo. Solo nada más eso. No, que gracias, Mario. En ese caso no se preocupe, ¿verdad? Porque la clase queda grabada, las actividades usted las puede hacer perfectamente cuando usted tenga el tiempo. Pues solo le escucha, ¿verdad? Y de repente le pone pausa, la trabaja. ¿Sí? O la otra cosa es también, mire, va, mire, fíjese que yo no me conecté tal día, pero sí hice la actividad. No cree que me la revisa. Con gusto. De repente no le voy a contestar en el momento, pues lo siento, a veces uno no contesta en el momento, pero sí lo voy a hacer. Igual si ustedes tienen una duda, me pueden escribir directo, ahí aparece mi WhatsApp, si no hacen la pregunta en el grupo. Algo que quiero aclarar es que por lo general cuando se hace en el grupo, los compañeros son más rápidos que uno, ¿verdad? Ya no queda chance de contestar, entonces eso es bonito y se agradece. Pero no voy a creer que no contesto porque no quiero, sino porque es rápido, se me adelantan, pues. Entonces, lo importante es que llegue la ayuda, ¿ok? Quedemos claros en eso. Hoy vamos con Jamie. Jamie creo que, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Bien, yo sí quería hacer una recomendación con respecto a lo que es el refuerzo de la plataforma. Para mí quizás para que tomemos ventaja del tiempo sería mejor solamente repasar ciertos puntos que se nos hagan difíciles. Dudas que tengamos, algo que se nos haya dificultado que no hubiésemos podido responder. O algún tema aclarar, porque eso nos va a ayudar a avanzar, a que no nos estanquemos solamente con el trabajo de la plataforma. A que también investiguemos por cuenta propia. Y a usted también a que no se atrase, ¿verdad? De igual manera, si en el grupo, pues, hay personas que se pueden ayudar entre sí o nos podemos ayudar entre sí. Que alguien ya lo hizo, que alguien lo entendió mejor. Sería bueno que lo compartiera o si ya lo, pues, tiene alguna duda, puede hacer alguna duda. Y entre nosotros también nos podemos ayudar para que de esa manera terminemos el módulo tal como está programado. Sería una sugerencia. Ok, perfecto. Gracias. ¿Marcelo? Hola, buenas noches. Bueno, pues, este, yo solo quería como mencionar realmente que yo los martes y jueves no podría tal vez conectarme desde el inicio, porque esos días me toca que viajar hacia la oficina. Entonces, cuando vengo quizás ya van a ser pasadas las ocho o nueve, quizás va a ser, depende cómo está el tráfico. Entonces, eso. Pero quería preguntarle, porque me dijeron de que eso es lo que mencionaba de que podíamos ver las clases pregrabadas. Pero lo que me inquieta es lo de la asistencia. Me voy a ser honesta. Fíjese que yo, en lo personal, no llevo asistencia. No me la piden a mí. Pero no quiere decir que no sea tomada en cuenta. Probablemente ellos vean las clases grabadas y si noten la asistencia de ustedes. Pero yo, en lo personal, no llevo una asistencia por escrito. No me la solicitan. Eso sí, ¿verdad? Que de repente sí les voy a pedir el favor, ¿verdad? O sea, si no pueden estar, que me lo hagan saber para cuestiones de control personal. De decir a tal persona, ¿verdad? Y estar pendiente si necesita ayuda o algo, ¿sí? En ese caso es más personal. Me imagino que ellos sí tienen un control en cuanto a los videos. Quizás ven las clases grabadas, pero a nosotros sí no nos piden. Ya cuando es, digamos, curso intensivo, sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, para servirle. Ya te acosta, dice. Sería bueno. Ok. Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Solamente que ahorita sí estamos hablando generalidades. Ya vamos a empezar de lleno, ¿ok? ¿Alguien más? Alejandra. Hola, buenas noches. Hola. Yo, bueno, mucho gusto. Solo quisiera mencionar que para mí es la primera vez en este curso y con inglés corporativo. Entonces, sí, por ejemplo, no conozco bien cómo se utiliza la plataforma y esto que ustedes mencionaban. Sé que probablemente los demás ya están bien familiarizados, pero si se pudiera, como mencionaban algunos, trabajar y todo como para que la vaya conociendo, sí, sí le agradecería un montón. Ok. En este caso, va, lo primero que le puedo decir, Alejandra, es este, que ya tiene acceso, ¿verdad? ¿Plataforma y entró? ¿Ya eso sí, ya logro entrar? Sí, ya. Ah, va, perfecto. Ahí va a ver usted de que le da la secuencia, le da la secuencia de, es más, este, si gusta. Hola, usted me dice, si no puede conectarse, digamos, en este horario más tarde, podemos quedar un poco más temprano, usted me dice, y yo le, nos conectamos en Zoom, no aquí, ¿verdad? Sino que, o sea, puede ser en este mismo enlace, y le explico. Con gusto. Ok. Gracias, gracias. Para servirle. Alguien más dice aquí, 50 y 50. Ok. Hay cosas, pues, que definitivamente se van a hablar en español, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de, ya van a ver, que vamos a practicar, porque vamos a, ya les dije, yo me gusta hacer actividades, y que participen, que participen ustedes, para que, o sea, veamos el, el, el trabajo de ustedes. Mira, ahorita son 28, eran 29 y ya se fue uno. Bueno, son 28, 27 ahorita. A ver, ¿cuántos terminamos, verdad? Porque por lo general siempre se va la mitad, ¿verdad? Entonces, es parte de, de, del sacrificio de ustedes, ¿verdad? No de interés. Discúlpenme, pero yo creo que ya nuestra edad y en esta situación ya no es cuestiones de interés, sino que de sacrificio. Porque, o sea, no solo, no solo trabajamos, son mamá, papá, hermanos, o sea, o sea, algunos están en la carrera todavía, o sea, y yo sé que es un sacrificio, ¿ok? Así que, echémosle ganas. Igual, yo soy bien comprensible, bien permisiva. Fíjense que me he enojado hasta el momento. No, no, entonces tranquilos, no se preocupen. Si de repente van a decir, no, no se preocupen, ustedes pueden ser ustedes aquí. Sean ustedes, este es un momento para aprender, sí, pero dejemos la formalidad del trabajo a un ladito, ¿verdad? Relajémonos y aprendamos, riámonos, divertámonos y conozcámonos todos. Fíjese en la cámara, hágale un sondeo, vea los nombres y todo. Sí, porque yo siempre, ya le voy a dar el tiempo, Lilian. Yo siempre he dicho, creo que ese es uno de mis lemas, pues si usted se equivoca enfrente de un amigo, hasta risa le da, o de alguien que usted se lleve bien, pero si usted se equivoca enfrente de un desconocido, qué pena, hasta rojo se pone uno. Entonces, conozcámonos, hablémonos, o sea, familiaricémonos. Vamos a estar un mes aquí, imagínense, en la comunidad de su casa, pues, o sea, en su intimidad, está compartiendo con mucha gente, entonces hagamos este tiempo ameno, pues. O sea, no estar aburrido, no estar amargado, no, 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 aquí no, aquí no, aquí olvidémonos del trabajo un ratito. Lilian. Hola, mucho gusto. Hola. Soy unirme a la, a la, petición de Alejandra, porque yo también soy nueva, es la primera vez que entro a su curso. Ajá, eso. ¿Dónde estamos de acuerdo? Ajá, es que voy, eso, gracias. Perfecto. Quiero ver qué dicen aquí. Más que todo el aspecto que nos senten. Vaya, perfecto, Mario. Aquí ustedes mandan, Silvia. Sí, licenciada, buenas noches, igual que las dos compañeras, estoy iniciando, tengo cierta familiaridad con las plataformas, pero, este, por la universidad, ¿verdad? Pero creo que este sería un poquito diferente y me gustaría, pues, una orientación también al respecto, así que si se pone de acuerdo con las otras compañeras, me gustaría también estar ahí, si es posible. Vaya, pues, perfecto. Aquí solo voy a anotar sus nombres. Yo le voy a anotar sus nombres. Ahora, ahorita. Alejandra y... Silvia Palacios. Si alguien más me hace a saber, ¿ok? ¿Alguien más? No. No, 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 no. Ok. Let's start. Ok. Lilian, let's start with you. Introduce yourself. Preséntese. My name is Lilian Fabián. I am 38 years old. I have one daughter. I work in Habitats para la Humanidad. I am an administradora. How do you say? Administradora. Business administrator, yes. Yes. But my career is account. Account. An accountant. Yes. I am a runner, too. Excellent. Yeah. I am single. Excellent. Vladimir. Yes, thank you, teacher. Good evening. My name is Carlos Vladimir. I like Vladimir, only Vladimir. Ok. I work in Abinsa, Pollo Intio, Avicola Salvadorana. I live in Tonacatepeque. I am 28 years old. I like Pollo, I like football, I like speaking English every day. I like practice. That's it, teacher. Excellent. Thank you. Ok. Let's continue. Marcelo. Hello, everyone. My name is Marcelo Sanchez, and I live in Santa Ana. I work in high-tech consulting, and I have three docs, and I like play video games, and I like to learn about technologies, programs, only that. Excellent. Thank you. Alejandra. Alejandra. Hello, my name is Alejandra Cáñez. I'm 41 years old. I am compliance officer in the Inchcape, El Salvador, Mercedes-Benz. I like to read, and eat, and I like to read, and eat, and only. Excellent. Thank you. Alejandra. Alejandra Cáñez, my name is Alejandra Cáñez, my name is Alejandra Cáñez, I'm 23 years old. Right now, I'm studying business administrator. I'm coming to play the guitar. That's it. Excellent. Thank you. Álvaro? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, everyone. My name is Álvaro. Álvaro. Álvarado. Installator, New Serbic Electric. I have, for a year, for a year old, I like to eat chicken. Chicken, and beans, and a bit with egg. Only that, teacher. Excellent. Thank you. Ana María Aguilar? Good night, teacher. Good night, classmate. My name is Ana María. I live in Mexicanos, La Gloria. I am married, I have two children, I have two sons, and I have a Tocat, too. And I work in Plaza Integración, and I don't know about me, only. Excellent. Thank you. Let's see. Edit. Hello. No sé si me escuchan. Yes. Claro. Y fuerte. Hello. My name is Edith Vineda. I'm 27 years old. I graduated from business administration. I work in Galvaniza as a human resource assistant. And that's all. Excellent. Let's see. Bianca. Hi. Do you hear me? Yes. My name is Bianca. Hello. And I work for a company that resets money transfers in Mexico and Central America. And I'm happy to be here in a little, a little, a little, a little more. That's all. Excellent. Thank you. Carla Parada. Hi. Good night, everyone. My name is Carla Parada. I am 29 years old. And I work at an NGO called SOS Children's Village. I work in the fundraising department as institutional partnership development coordinator. And it's nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay. Thank you. Let's see. Carlos, Dimas. Good evening. My name is Dimas. I live in Santa Ana. I work in tech shops. And my occupation is warehouse assistant. And I'm 31 years old. And I'm a senior. Okay. Finished. Excellent. Thank you. Diana? Melara? Hello. Good evening. Can you hear me? Yes. Okay. My name is Diana Melara. And I'm 33 years old. And now I'm working at a consumer service. At Concentrix. And I need to improve my English because I know how important it is to learn more, right? And I need to improve my conversation, my listening. And I'm happy to be here. And nice to meet you. Excellent. Thank you. Let's see. Diego, Edgardo. Hello. Can you hear me? Yes. Hello. My name is Diego Vega. I am 25 years old. I am a software engineer. And I work at a high-tech consultant like Marcelo. And I like to play video games, watch anime, and read some mangas, maybe. And yeah, that's it. Nice to meet you. Excellent. Thank you. Let's see. Giovanni. Hey, good evening. My name is Giovanni Rojel. I work for the nonprofit organization as accounting manager and financial. My hobby is maybe watch movies and also visit the new countries. They're my favorite hobby. And I also read a lot because I love books. I play video games, too. And I'm looking to improve my skills about listening and speaking more than the others. And it's nice to meet you, everyone. Thank you so much. Excellent. Thank you. Let's see. Let's continue. Graciela. Graciela Palacios. Ivania. Hello. 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 My name is Ivania Alfaro. I live in Santa Ana City. And I work right now in a call center in World Health. And I consider that I am a hardworking and friendly person. And one of my hobbies, or probably my hobbies, are taking a nap and do exercise and watch TV in the weekends. And nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you. Excellent. Let's see. Jamie. Hi, everyone. My name is Jamie Lopez. I am living in Lourdes, the Libertad Department. And currently, I am working in a call center in a bilingual account. And so I handle the bad languages, Spanish and English. And also, I am three, four years old. And right now, I am studying at the university, sales and marketing. Only that. It's a pleasure to be here. Excellent. Thank you. Thank you. Jose Díaz. Good night. Hey, guys. My name is Jose Díaz. I work at Concentrix. I'm here to improve my English. And nice to meet you. That's all. Nice to meet you, Jose. Let's see. Carla Solano. Hello. Good afternoon. My name is Carla Teresa Solano, but I go more by Carla or Carlita. I am 30 and I'm studying marketing, major at University Tecnológica. And about my hobbies, I like to listen to music. I like to dance. I like, I love, spend time with my family. And I love cooking and trying new recipes, I think. Even sometimes, it doesn't work. That's it? Okay. Thank you. Lilian, creo que ya, ¿verdad, Lilian? Yes. Marcelo, creo que también, ¿verdad? Yes. Bien, vamos a ver. María Dinora. Sí. Let's start by saying that I'm 42 years old. Nowadays, it doesn't work. I only study at the University of the U.S. and also, I like to listen to music, especially country music. Furthermore, I have a, I love the pet. I have a, I have a dog and two gats. And I, I'm very happy for this opportunity, especially because I need to improve my vocabulary and my, I'm speaking to her and nice to meet you, thanks. Nice to meet you too. Thank you, María. Thanks. Mario Alberto Reyes. Hi, teacher. Hi. My name is Mario Reyes. I'm from Santa Ana. I am very four years old. And I am sales executive. Mario, no se les, se, se, se entrecortó, Mario. Hola. Hi. Hola. Hola. Sí, se le escucha así como, no sé, como cortado o hueco, algo así, se escucha. Hola. Hola, hola. Ahora sí, creo que sí. Hable. Ah, ok. Ok. Excuse me. My name is Mario Reyes. I am from Santa Ana. I am 34 years old. And I am sales executive. I like to play soccer, watch TV, play video games, and the other sense. Excellent. Thank you. Mario Orellana. All right. Nice to meet you guys. My name is Mario Orellana. My nickname is Oriel. Oriel is related to my last name, Orellana. So, I am 26 years old. And at this moment, I work in a constant group. And I stay here to improve my English, improve my vocabulary, listening, and my policy to apply to an English account. But because in this moment, I am in a bilingual account, so I need to escalate to other propositions, to other accounts. And that's it. Nice to meet you all, everybody. Excellent. Thank you. I love your attitude. Okay. Thank you. Thank you. Let's see. Morena. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Good night, everybody. I'm very happy to be here with you. My name is Morena. Please call me More if you want. Let me tell you, I'm working in a concentric school. And I have a baby, a daughter. I like to do a lot of things. But I love to learn English. And now, for me, it's the opportunity to learn, improve, and speak better this language. Excellent. And so, if I have, I don't know, but we all, we only learn this language. But if, if we have some mistakes, please, help with when we need it. Okay. Thank you. Thank you. Norberto Jose. Hello. Hello. Good evening for all. My name is Norberto Martinez, and I am an accountant in a government organization, and I like walk in the park, and I listen to music, and nice to meet you to all. Thank you. Nice to meet you. Let's see Silvia. Good evening, everyone. Good evening. Silvia de Rivera. I am 39 years old. I work at ANDA. I am married. I have two children, and I am studying in the university, and I like to cook and watch TV with my friends. Only that. Only that. Excellent. Thank you. So, let's see, let's see, Sofia. Good evening, teacher and classmates. Good evening. I am Sofia. I am 28 years old. I live in Soyopango. I work online, and it's a pleasure for me being here. I have a song, and thanks for giving me this opportunity. That's all. Excellent. Thank you. Let's see. Suyapa. Hi, teacher. Hi, everybody. My name is Suyapa Dinora Reyes. I prefer to Dinora. I am 32 years old, and I live in San Salvador. I have a baby, and I live in San Salvador, and my favorite hobby is to walk. And for me, it's a pleasure to stay here, but I want to learn to speak English. Thank you. Thank you. Tati? Good night. Good evening. Hello. Good evening. My name is Tatiana. I'm 29 years old, and I live in Santa Ana. And currently, I don't have a job, but I would like to find a job in a calcena. My expectations about this course are improve my English and my listening and my vocabulary. That's it. Okay. Thank you, Tati. Vladimir. Yes, teacher. That's it. My presentation, teacher. Yeah, ya se presentó, ¿verdad? Yes. Ténganme paciencia, son 29, ¿verdad? De repente se me mueven. Don't worry, teacher. It's okay. It's the first time that I've seen and it's like, okay. No worries, teacher. No worries. Silvita, ya. Enorberto, ya. Giovanni, ya. Carlitos, Dimas, no. Ya estuvo, teacher. No me vayan a mentir hoy. No me vayan a mentir. Sí, si levantamos la mano de todos los que ya pasamos para que tengan un poco de tiempo. Me parece perfecto. Démosle. Don't worry, be happy. Let's sing. Eso, thank you. Bianca. Bianca. Bianca, grabola. Ahí déjenla arriba, por favor. Let's sing. Su yapa ya pasó, no la levantó. Carlitos, Solana también. Bianca. Bianca. Graciela. 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 Hello, teacher. My name is Graciela Palacios. I'm an accountant, and I am a belly dancer. I love to dance. I am 37 years old, and I like to eat so much. And it's a pleasure to stay here. Thanks. Excellent. Thank you. Let's sing. Maria. Maria. No me soy de mi madre. Álvaro también. Rebelde, Álvaro. Carla. Todos, ¿verdad? Al parecer todos. Entonces hemos participado. No creo yo, pero bueno. Vamos a decir que sí. No creo que hayan pasado los 30. Let's continue. Ok. Do you know the alphabet? Teacher. Hello? Good night. Good evening. Ah, Jamie. Yes. Jamie, ya la había oído. Es que la he oído veces, pero después. Jamie. Se confundió porque también mi compañera se llama igual a mí. Yes. Jamie. Bueno, my name is Jamie Ramos. I live in Cusulotán. I am 41 years old. I work in Habitat for Humanity. I am married. I have two children. Nice to meet you. Excellent. Thank you. Mario Alberto. Let's see. Randomly. Pueden bajar la manita. Thank you. Let's see. Diego, tell me the alphabet. Hello. No. A, B, C, D, F, L, G. No. In English, it's a little bit difficult to me. Yeah. But A, B, C, D, L, F, G. I don't know. It's a little bit difficult to me in English. No worry, Diego. Thank you, Maria. Maria de Nora. Ay, dice. Ya le vi el gesto. Ay, Maria de Nora, dígame. A, B, C, D, E, F, H, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Just, there are some words, some letters that you missed. Algunas se comió, ¿verdad? Okay, but excellent. Thank you. Let's see. Suyapa? Yes, teacher. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Los que no tienen cámara encendida no deben estar leyendo, que yo sé, yo escucho cuando están leyendo. Y hay unos que hasta le desvían la mirada con la... No, vayan a leer porque es trampa, porque mentira. Let's see, Mario. Okay, let's see, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Solo se comió una. Mario, ¿es estilo? Sí, se va a hacer la regla ya, mamá. Thank you. Silvia? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Una se le quedó por ahí, pero excellent. Thank you. Álvaro, Álvaro lo veo así, ya. El cafecito le hace falta, Álvaro. Ya estuvo. Ya estuvo. Okay. A, B, C, D, E, E. Ya me bloqueé. No, me vas a comer, Dios. Otra vez. Sorry. Sorry, teacher. Mañana. Mañana se lo voy a decir completo. Okay. Y yo voy reglando. No, no reglas una pulsera. Okay, let's see. Sofi. Sofi. A, B, C, D, E, F, S, G, H, I, J, L, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, P, B, W, X, Y, Z. Excelente. Excelente. Una, una missing, pero no se preocupen, lo vamos a practicar luego. Let's see. A Lilian la veo concentrada. Lilian. A, B, C, D, E, E, A, I. Never learn the A. No. But let's continue. Don't worry. Okay. At the end of this course, you are going to know the alphabet. Okay. Pretty well. Let's see. Jamie Lopez. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Let's continue. Let's see. Edit. A, B, C, D, E, A. No. No. Perdón. Me perdí. Sorry. A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. But ahí vamos. Okay. Thank you. Excellent. Let's see. Tati. Tati. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Okay. Let's improve it. Okay. Diana? Melara? Okay. A, B, C, D, E, F, G, F, G, F, H, I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, X, Y, Z. Excellent. Okay. Since I was a child, I was a child. Let's sing A, B, C, D, E, F, G, E, T, U, J, K, L, M, N, O, P. Ah, let's sing. Okay. It's a good way to know the alphabet, to learn it. Yes? Let's sing. Okay? And after that, you can tell it without the rhythm. Sing el ritmo, ¿verdad? Primero apréndesela, A, B, C, D, E, F, G, y después le quita el ritmo. Yes? Inténtelo, es fácil. La canción es bien pegajosa, entonces se queda, se queda bastante. Okay, let's see. Vamos a otra parte. Ya vi que necesitamos aprendernos el alfabeto. Okay? Okay. Now let's see. Carla Parada, tell me, what is your favorite food? Well, my favorite food is pizza, maybe pasta and sushi. Excellent. Thank you. Norberto, what is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Excellent. Thank you. Marcelo. Yes? Who do you live with? I live with my... How do you say... I don't remember. How do you say esposa? Wife? Hi, wife. I live with my wife. I dormí en el sopa, Marcelo. Okay, thank you, Marcelo. And let's see. Tati, do you have pets? Yeah, I have... Well, I have three pets. And one rabbit and two turtles. And just that. Excellent. Thank you. Thank you. Let's see. Ana Maria. What? Ana Maria. What do you do? What do you do in your free time? I read... No, I watched the movie. Excellent. Thank you, Ana Maria. And let's see. Giovanni. Yeah. Who is your best friend? My best friend is my dad, of course, because he gave me a piece of advice and just that, my dad. Excellent. Thank you. Let's see. Tavios. Dimas. Yes, teacher. Who is the person you admire the most? My father. Excellent. Thank you. Morena. Yes. Who is the person you admire the most? The person I admire the most? My mother. Excellent. Thank you. Thank you. Let's see. Alvaro. Yes. Who is your favorite actor or actress? My favorite actor is Chantan Van Damme. Excellent. And my favorite actress is Demi Moore. Excellent. Thank you. Let's see. Jose Elias. Jose Elias. Hey. Which is your favorite movie? Oh, my favorite movie. I don't know. I have a lot of favorite movies, but maybe Avengers, Endgame, and Star Wars. It's the Adam Sanders movie. It's really funny. Yes. That's it. Thank you, Jose. Edit. Hello. What is your favorite food, Edith? My favorite food is Mexican food. Quesadilla. Thank you. Mmm, delicious. Tacos. Okay. Let me see Jamie Lopez. Could you describe Jamie? Si, si me escuche. Jamie Lopez? Yes, I am. Okay. I'm here. Okay. Could you describe yourself with three adjectives? Okay. Maybe. And the first, I am very responsible. Also, I am really friendly. And I am kind with everyone. Maybe I don't have a lot of time to meet the people, but I try to be my kind version with the person. Excellent. Thank you. So, the same question for you, Alejandra. Describe yourself using three adjectives. I am very responsible. And how do you mean punctuality? Punctual? Punctual. And seriously. Serious? Yeah. Excellent. Thank you. Okay, guys. You know, it's time. No sentí la hora. No sé ustedes. No, la sentí. ¿La sentió larga? Dice. No, teacher. Álvaro solo. No. No, teacher. Okay, guys. Super corto. Okay, see you tomorrow. Okay, if you have any questions, let me know by WhatsApp. Don't worry about it. You can write me. And what else? That's me, in this case. Do you have any questions so far? No, no questions so far? Yes, yes, yes. Okay. So, if you don't have any. Hello? No. Yes, I have a question. Tell me. Hey, Diana. I would like to know how it was the platform. Sorry. Tell me. Me gustaría saber cómo funciona la plataforma. Me gustaría apuntarme con las otras chicas. Okay. Let me see. This is an idea. Four. Four gears. Guys. Someone else. No, I would like to tell you something. Tomorrow, my chief, my job, the 12th at noon, and finish at nine. Uh-huh. I'm going to be online, but in some time, I'm going to turn off the camera. But I will be here. Okay, don't worry. If you cannot, okay. Guys, if you cannot participate, let me know, okay? Let me know. Teacher, I'm working. I cannot participate. I'm here in the class, but I cannot participate. I cannot talk. I cannot write because something. Okay. I'm driving. I'm working. Okay. No, yes. Yeah, but I would like to participate. Your case, yes. Okay, Morita. Yes, I'll only be online, but in some cases, because, you know, it's inbound call, and I receive, and after that, I finish very fast, and that's it. I continue with the class. Okay. Okay. But only one day for a week, only tomorrow, because it's my short day. My short day, but I feel a long day. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bye. Okay. You are going to tell us when we start to work in the platform. No, you can't start working right now if you want, okay? Oh, got it. Ahí ustedes. En el caso de Lillian, Lillian, ¿verdad? Lillian, Alejandra, Silvia y Diana. Porque el detalle es que no han tenido la oportunidad de, digamos, conocer la plataforma. Entonces, vamos a revisarla antes y luego para que ellas empiecen a trabajar de lleno. En el caso de los demás, no. que pueden empezar a trabajar ya Nin Girls Lilian Alejandra, Silvia, Indiana ustedes me dicen ok teacher, please add me to the list please hello hello, can you hear me yes please add me to the list please ok, what's up list or which one add the list for the girls ah, ok so it's José, verdad, José Díaz that's right can you ask me add the list Mario, tú ok, Mario ok guys let me know when do you have chance ¿sí? 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 y en estos momentos usted no tendrá algunos minutos no creo que sea tan complicada, ¿verdad? pero no sé si las demás o los demás tienen ajá, por eso les pregunto o sea, ahí usted depende ¿verdad? durante el día yo les puedo ayudar de de ocho a a once digamos no las cuatro horas sino que tengo ese tiempo ¿verdad? y de tarde de de dos a cinco durante el día ¿me dicen? in the morning is possible por mí sí o sea, pero en mi perdón bueno, en mi caso si pudiéramos unos minutitos ahorita para mí estaría perfecto porque ¿y los demás pueden? yo también ahorita yo también ¿José? sí tengo tiempo ok, it's ok ok, guys y si no no tienen una pregunta los demás see you tomorrow no, teacher see you tomorrow ok good night see you tomorrow, teacher thank you thank you thank you thank you see you tomorrow see you tomorrow solo déjenme ver algo la plataforma tiene algo que es linda hola ok let's let's share ok ¿lo oran ver? no, ayer ahora sí, ¿verdad? oscuro ok 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 esa es la plataforma aquí ustedes van a tener la sección esta es la sección uno ¿verdad? digamos vemos acá estamos en la sección uno si se fijan por ejemplo el primer ejercicio este es el uno punto cuatro ok en este caso yo ya lo tengo porque ya ha trabajado esto contestamos ya me mando otra cosa aquí están las secciones sección uno dos tres cuatro cinco y está el intermedio que es este y la final exam o sea que hasta que usted complete el examen final terminó su plataforma su progreso se va a ver reflejado cuando usted conteste los 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 diferentes cuises que hay ahí me no hace una duda ¿qué manda? ahí me no hace una duda veo que son alrededor de cuatro secciones y las dos cosas avanzadas tendrías el examen ¿esto cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo? tiene que ser desarrollado en esta semana fíjense hay un detalle creo que les van a mandar el horario en cuanto ustedes tienen que digamos tener completa las 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 secciones por ejemplo un ejemplo al final de esta semana tiene que completar la uno un ejemplo ahí ellos le van a ir dando el tiempo que se tiene entre más rápido trabaje mejor y si usted lo puede hacer no hay problema si usted tiene alguna duda me lo hace saber y la otra cosa es no se preocupe digamos si termina plataforma y le faltan las clases porque ahí usted va a ir haciendo un 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 refuerzo ¿estamos bien ahí con la respuesta? claro ¿otra pregunta guys y se puede digamos lo terminamos y podemos volverlo a ver claro claro o sea usted tiene acceso a esta plataforma durante el curso ¿verdad? y pero pero las respuestas ya no se pueden no se reinician ¿verdad? sino que ya quedan grabadas así como la suya sí en ese ya la completaron es así ok claro en la parte de arriba donde se mostraba hay como varias opciones como ah sí ya vamos a ver ah ok ok solo voy a contestar Diana sí una consulta durante la reunión que tuvimos general mencionaban que había como una fecha límite para entregar las tareas no sé si se mencionó que era medianoche en este caso acuérdese que digamos si le dicen a usted tiene hasta el 5 de febrero si es en línea termina a las 12 ¿verdad? sí no hay problema pero tengan cuidado con eso porque de repente a las 11 puede haber desfase ya ¿verdad? sí entonces si puede hacerlo antes de las 11 mejor ¿verdad? porque no vaya a ser que de repente se vaya la luz ellos tengan problemas de conexión y ya no les llega ¿verdad? sí ok y por el por el día de ahora sería alguna tarea o ya tendríamos ahí que ir viendo cuál tarea nos toca el día de hoy en el caso de la plataforma Diana usted se hace el tiempo usted se hace el tiempo el ritmo si usted tiene el conocimiento digamos de de usted dice terminé la sección 1 es fácil la terminé la voy a trabajar la sección 2 lo terminé usted se hace su propio ritmo ¿por qué le digo eso? porque bien difícilmente yo voy a poder ir al ritmo que usted esté trabajando porque acuérdese que usted puede trabajar incluso toda la plataforma ahora en la noche pero yo en el día le voy a poder dar nada más una hora en esa hora tal vez desarrolle un tema de todo lo que usted ha visto ¿sí me entiendes? o sea es bien complicado digamos ir al ritmo plataforma o sea porque de repente no no podemos cubrir o sea tendría yo honestamente que dedicarme solo a trabajar plataforma pero la plataforma solo o sea es súper importante en cuanto porque ¿qué? hace saber digamos mide lo que yo he aprendido pero ¿qué tal si yo no la viste en la clase ¿verdad? entonces necesita también llevar a la par las clases o si no por decir así atrás ¿verdad? porque bien difícilmente ir al ritmo incluso le apuesto que alguno de sus compañeros ya va por la sección 3 trabajando ¿verdad? ¿sí? eso pasa y bien difícilmente yo voy a poder dar 5 temas no puedo pues porque si ustedes me lo piden con gusto pero dejaríamos un montón de vacío pues o sea no se trata de de solo rellenar sino que de adquirir el conocimiento ¿verdad? ¿alguna pregunta más? Sí no estaría hola hola perdón diga no sé yo iba a preguntar acerca porque veo ahí inglés módulo 1 ¿cuánta duración tiene cada módulo aproximadamente traduciendo los quizás en semana? vaya Mario estamos hablando que terminamos clases quiero verte le digo ahorita les digo son cuatro semanas de lunes a viernes creo que vamos a tener dos viernes pero en tiempo calendario son del quiero ver del seis al veintiocho de febrero ¿sí? alright cuatro semanas y es del seis al veintiocho ¿cómo se va como siguiendo o pasando de niveles hay como aquí en esta plataforma y luego luego de eso va el inglés quiero ver principiante uno creo que es el luego va el dos creo que son tres tres por cada uno basic después está para intermediate intermediate pero digamos que es como automático o sea como se pone evaluando y automático pasamos o cómo se hace como esa parte para ir avanzando ahorita le explico eso ok aquí ven que dice curso son las secciones aquí dice progreso ¿verdad? le damos clic aquí dice mi progreso mire en la sección uno tengo cien en la sección dos tengo veinticinco por ciento creo que no lo he terminado mire ahí usted puede ver incluso puede ver dónde tiene errores y ya se lo lanza en barra mire ya después automáticamente va a obtener el certificado y de aquí lo descarga y lo imprime ok sí o sea es sencillo ahí es donde usted va a ver si ha pasado de nivel como decimos ¿verdad? por eso es súper importante la plataforma porque usted pudo haber terminado digámoslo así todos los días estuvo de de ocho nueve todos los días fue responsable pero de repente no hizo la plataforma no tiene certificado entonces sí es importante preguntas yo creo que sí tengo yo también entendido que bueno acá veo que la plataforma dice ingreso incipiente uno sin embargo no sé si o sea como puede plantear la pregunta a mí los evaluadores me habían dicho que iba para nivel intermedio uno ah sí no Mario es que esta es la plataforma en general ah ya me había asustado ya había asustado no Mario yo también sí ¿qué estoy haciendo aquí? no les estoy enseñando las plataformas en general ¿verdad? ajá no se preocupe aquí va a haber el progreso y eso ¿verdad? ok 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 got it ¿algo más? yo tengo una pregunta ¿ah? si cometemos algún error en los los ejercicios ¿lo podemos corregir o se queda con el error? no se puede corregir ok o sea que es pecado que no tenga 100% I got it I got it ajá de repente va a haber unas que que por cuestiones de 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 algo pues tienen un error y no le ay usted dice no y se rinde ¿verdad? ahí es de donde usted tiene que preguntarme porque de repente tal vez la respuesta sí está correcta pero está escrita diferente tal vez está contractada tal vez este no lleva contractación y usted la pone así tal vez una mayúscula tal vez un punto un question mark ¿sí? got it ok any other question ¿cómo puedo cambiar el idioma de la cuenta? ¿cómo? perdón permítame algo quiero ver algo pero bueno voy a voy a revisar esto porque denme un segundo me llama la atención a algo ¿cómo puedo cambiarlo de inglés de español a inglés? ¿el qué Tati? así como usted lo tiene dice el que dice curso curso parece me había me había me había percatado que lo tenía en inglés pero quise ya lo cambió ¿verdad? no no aparece en español ah ok ok oye y tengo que pasar la sección 1 2 3 4 y luego el examen sí y luego recibo mi tu diploma realmente que ese no se lo desbloquea hoy la terminé no sino que se per un tiempo prudencial ok digamos vamos al final del curso al final del curso preguntas tengo muchas gracias para servirle ¿les queda claro o necesitan algo más? yo lo veo que yo estoy comparando mi plataforma con la suya ¿verdad? yo ahorita por ejemplo tengo con chequecito nomás el primer librito y luego veo yo cómo es que va esta dinámica después creo yo que hay un video hay video está el este que es como 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 el lesson objective luego está otro y acá en el 1.4 un ejemplo pues este ya este ¿cómo se llama? tienen el knowledge check ¿qué es? ¿dónde? miren hacen su tarea a ver me imagino que el video es como una inducción ¿cierto? sí es como por decir así el resumen del tema muy bien el tema que usted nos da luego viene ya ese videito y luego nosotros trabajamos en esta parte así es excelente tiene que tener todos los checks en el lapicito para decir que terminó las tareas ¿verdad? ah muy bien las tareas de ese primer punto hace cuatro bien ajá guys ¿más preguntas? por mi parte ya no ya no ya no no sí que todo claro gracias ok ok guys igual si en el camino tienen la misma pregunta que ya me preguntaron no tengan pena ok para thank you thank you quiero ver no para servirles ok guys if you don't have any questions see you tomorrow ok bye 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 Gracias.